y durante la grabación de la sección de yo tengo un don contamos con la presencia de janet hernández la prima locutora de grupo radio méxico de la zeta la radio de neta de la carrilla y de muchos otros programas está popular conductora de la radio nos acompañó en este recorrido en el hotel los morales ella posee una sensibilidad muy especial para captar todo tipo de fenómenos paranormales observe lo que ocurrió durante el recorrido pero antes vamos a ir con los testimonios de las personas que trabajan ahí una mirada al más allá estamos de vuelta con sergio garcía que es uno de los del boy del hotel que nos va a relatar cuál ha sido su experiencia dentro de este hotel pino los cuales son experiencias mira la primera de recién que entré fue aquí un niño que sale de los portales corriendo hacia aquella parte y de aquella parte hacia un privado que está en el restaurante hoy es sergio y nos comentaban que en uno de los cuartos anteriormente había un ataúd si de recién que se abrió el hotel los mismos compañeros fuimos a a ver el ataúd porque hicieron muchas historias que estaba el ataúd y pues no sabíamos de por qué el hotel estaba abandonado vamos a comenzar con la investigación que es con nosotros nos encontramos en la parte más antigua del hotel morales estamos aquí con janet estamos con paulino janet vamos a hacer un recorrido para que puedas percibir qué es lo que sientes aquí no sabemos si las habitaciones están ocupadas o no pero podemos empezar a ver con tu don que es lo que puedes ver qué es lo que puedes sentir yo en ese espejo que está ahí puedo percibir al final de la lámpara una sombra no pero allá arriba allí arriba en qué parte en ese balcón nos está observando sí y puedes comunicarte con él yo lo que estoy viendo es una figura extraña es baja no es muy alta cierto no es muy alta quiere hablar conmigo pero no quiere hablar contigo pero tú no quiere cuál es el día voy a enseñarte a usar tu nadie puede entrar en mí sin mi permiso sin mi permiso sin mi permiso regla número uno regla número uno voy a llevarte a otro lugar es un lugar que tiene más historia nos encontramos en la habitación número 226 aquí nos cuentan historias muy interesantes bueno se dice que anteriormente aquí era una capilla funeraria hay una cúpula es una de las habitaciones con cúpulas y esta es una de las partes más antiguas del hotel que anteriormente era una casa de huéspedes vamos he sabido que hay una como disputa entre si fue una casa de oración o una casa de relación aquí dentro así es se dice que se encontró un ataúd aquí pero que este ataúd lo trajeron por si alguien se moría por si alguien se moría por si alguien se moría pero que aquí se quedó al parecer fue para una fiesta de halloween si vamos a entrar pues vamos a entrar te voy a dar esta protección es un coral rojo para que usemos pero si es algo especial yo quisiera que pudiéramos hacer una una de meditación y que guardar un silencio para que pidiéramos que si aquí lo que había era una casa de oración una casa de luz pues percibamos esa paz esa tranquilidad y si hubiera algún asunto pendiente o algo que tratar en la habitación lo tratáramos pero necesitamos guardar silencio necesitamos estar en esta etapa Janet solamente comienza a respirar deja tu mente en blanco y deja que te llegue una imagen lo primero lo primero que te pueda llegar dale permiso si no es agradable lo sueltas he sabido yo con la experiencia que hemos tenido que tenemos que estar completamente abiertos abiertos ¿verdad? muy bien ¿te parece bien que comienzas a respirar? ¿te parece bien que comienzas a respirar? ¿tiene que hacer lo primero que se estudia nuevamente? hay el bien en el baño sientes una presencia en el baño es un hombre es un hombre ¿y qué es lo que hace aquí? hace mucho frío en la habitación ¿qué pasa? ¿quiere que lo ayudes? no ¿no? ¿qué quiere? ¿te habla? quiere estar aquí esta es su casa este es su lugar se dice que aquí habitaba un monje este monje puede estar aquí porque esta era una casa de oración este este puede ser su lugar del monje donde él ora puede ser el lugar en donde él oraba puede ser el lugar en donde él estuvo la mayor parte de su tiempo rezando y rezaba hacia allá esa parte donde estaba el andar se ve ahí la estructura de la casa y esta era la cúpula y este era un lugar ¿las cúpulas tienen algún digamos poder espiritual? si de alguna manera en la parte de arriba puedes ver tres ventanillas esas representan el poder del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hasta el final ¿verdad? hasta el final y hay estrellas una estrella está derecha y otra estrella está invertida eso es lo que nos dejó 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 ¿qué pasó? como que se cayó algo del techo no estábamos viendo justamente la cúpula y se escuchó un golpe hacia hacia aquí abajo fíjate que sí me acabo sigo con la situación de las estrellas una hacia arriba y otra estrella invertida mira cómo se está moviendo ¿pueden ver? se está moviendo el camino ¿es un efecto visual o se está moviendo? déjame checarlo no, no alcanzo a percibir el movimiento ¿está fijo entonces? a ver, vamos a pedirle vamos a pedirle vamos a pedirle que se mueva con un péndulo ok para que nos dé un si un si y que si se mueve ¿no? no estoy muy seguro ¿tú ves si es el movimiento o está fijo? la sombra hay una sombra en la sombra si se alcanza a ver el movimiento si ¿puedes ver la sombra? si, es muy curioso porque la sombra parece que no se mueve el cabelo se mueve pero la sombra sí ¿lo observas? si ¿tú ves? entonces a ver ¿cómo se le pide permiso al péndulo? sientes algo? sigo sintiendo la presencia en el baño en el baño tienes es la presencia más fuerte es lo que más es lo que más desagradable en este cuarto sí, sí huele ¿Quieres entrar al baño? ¿No? No ¿Prefieres que hasta aquí lleguemos? Sí ¿Sí? Muy bien Y nada más por curiosidad ¿Podríamos hacer algo con este cuarto Para tratar de percibir algo? Mira, sí pudiéramos hacerlo Pero se pondría muy fuerte Janet es muy sensible Y ella No quiero que se lleve algo de aquí Que después no pueda dormir Que esto repercuta en su vida ¿Qué sientes? ¿Te tocó? No, está ahí parado en la puerta ¿En la puerta del baño? ¿Y qué te dice? ¿Ya no quieres que estemos aquí? No, no quiero Quieres que nos vayamos ¿Quieres que nos vayamos? Sí No quiero No, sácame Vámonos El lugar en donde nos encontrábamos Con Janet la prima Estaba bastante escalofriante Yo personalmente No soportaba estar en ese lugar Ya que las vibras Ya que la energía de la atmósfera Estaba bastante pesada Entonces fue por eso Que decidimos Terminar con la investigación Cuando las cosas Empezaron a sentirse Más fuertes Algo muy común En las personas Que son muy sensibles Como Janet Es que cuando se encuentran Cerca De personas Que también tienen un don Su don aumenta Se multiplica Y su sensibilidad Se eleva Por eso fue que Cuando ella nos pidió Que paráramos Lo que estábamos haciendo Lo paramos Para protegerla Para cuidarla Y por seguridad de ella Y más adelante No te pierdas La regresión hipnótica Que hicimos En el Hotel Los Morales Y déjame recordarte Que si tú tienes un lugar En donde sea escalofriante En donde haya manifestaciones Del tipo paranormal Estamos interesados En tu caso Y te queremos ayudar Y si tú tienes un don Puedes contactarnos En www.chamanpaulino.com Platícanos Cuál es tu don Y una mirada al más allá Te va a dar la oportunidad De que puedas expresarte Por medio De la televisión Para mostrarnos Cuáles son tus actitudes psíquicas